No quiero aterrizar bien contigo en la idea de volver definitivamente a México. No quiero que luego me digas que no te toman cuenta o que actúe a tus espaldas. Pero es que, perdóname, Vicente, pero la verdad es muy extraño que ahora me estés diciendo que extrañas sentirte en casa cuando hace varios años que aquí ya no hay ninguna casa para ti. Me alejé por trabajo, Susana, y lo sabes, pero eso no significa que haya dejado de querer estar con mis hijos. Susana, por favor, nunca es tarde para querer recuperar el tiempo. Perdón, ¿eh? Perdón. Me están esperando en una junta. Espero que tu día vaya muy bien, Susanita bonita. Gracias por todo tu apoyo. Ah, y por si no lo he repetido suficiente, te amo, te amo, te amo. ¿Problemas con algún ejecutivo? No. No, Vicente. Y por favor, que no se te vuelva costumbre venir aquí a mi oficina sin avisar, ¿sí? Ah, que no lo he hecho. No. No, absolutely. No. 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 No lo he es. Por favor, que no se piera. No. 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 No storehole